En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Periodismo a Diario 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, la tapa del diario Clarín también. Bueno, todos. No hay un solo diario que hoy eluda el tema. De la prensa va casi con un editorial. Todas las malas noticias juntas. El diario Popular, Luz 35, Gas 35, Transporte 40, VAE con la actividad económica en caída. El gobierno decide aplicar nuevos tarifazos. ¿Anuncian fuertes aumentos de Luz, Gas y Transporte en el primer cuatrimestre? Dice Clarín. Bueno, todos los diarios marcan esto. La verdad es un día bien, pero bien bravo para trabajar. Le sumo el impuesto a la renta financiera, del cual hablamos ayer, pero que se están conociendo algunos detalles. Casi todos en contra, aunque hay alguno ahí a favor para los tenedores de bonos, pero si después podemos, lo vamos a hablar con un experto. Mercados bien, a pesar de todo, dice ámbito financiero. La bolsa subió 3,7. El riesgo país subió un poquitito, pero esta recuperación de ayer se le endilga, un poco lo decía recién Jorge Rousseler, a cierto rumor. Ustedes saben que los mercados suelen subir y bajar siempre con los rumores. Bueno, se le endilga que quizás el Fondo Monetario prolonga su periodo de ayuda, algo que parece más o menos lógico, ¿no? Porque no va a desembolsar 60.000 millones de dólares para después dejar al país a la deriva. Sobre todo si hay un cambio de signo político, etcétera, etcétera. Así que los mercados han especulado con eso. El dólar bajó igual ayer 30 centavos, está casi en el piso de la banda. Así que desde ese punto de vista no hay mayores novedades. Hoy estas subas le ponen mucha presión a la inflación del año que viene. Hay quien calcula entre 5 y 6 puntos en un ambiente de recesión. Con lo cual, inflación, recesión, estanflación, no es la mejor palabra para una economía, pero es lo que estamos viviendo en este momento. Así que un fin de año con mucho, mucho mal humor. Crónica dice, el 2019 empezó a doler. Y realmente ha hecho una etapa gráfica muy, pero muy interesante, con subas de transporte, con las fotos, con algunos dibujitos de gas, agua y electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en la etapa de los diarios hay dos hechos policiales. Hay cuestiones judiciales, etcétera, que las vamos a hablar después, pero de los dos hechos policiales, uno es realmente fantástico, casi se dio como por un milagro. El otro es una cosa durísima y las crónicas en los medios son realmente muy, pero muy crudas. Pero vamos a empezar por la buena noticia. Le doy primero los buenos días a Rafael Saralegui. ¿Cómo te va, Rafa? Buen día. Hola, Hugo. Buen día. Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, la buena noticia para mí es la aparición casi milagrosa de este chiquito Kimay. Sí. Un chiquito de tres años que había desaparecido ayer en San Francisco Solano. Claro. En realidad desapareció antes de ayer. Claro, el día anterior. La familia lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba, y aparentemente alguien vio una situación extraña en un lugar, con una persona, en una habitación, etcétera. Al parecer, Hugo... Hizo la denuncia. Al parecer lo que pasó es que se empiezan a difundir imágenes de las cámaras de seguridad donde se lo ve al nenito en brazos de un hombre. Primero caminando al lado y luego ya como que lo lleva a UPA, caminando por una de las calles del barrio. La gente del barrio que ve estas imágenes de la televisión lo identifican. Dicen, este es el Rengo, así, o el Paraguayo, que es como lo conocían en el barrio. Y al parecer un chico del barrio salta a la pared y se mete en la casa de este hombre, mira por la ventana y efectivamente ve que el nene estaba en un cuarto. Y así es como llaman a la policía. Y entra la policía, efectivamente el nene estaba ahí, lo rescatan y se llevan a este hombre detenido. Esto ocurrió ayer al mediodía, cuando era en medio de la búsqueda, se produjo toda esta situación. Y te decía, es justamente, se lo ubican cuando, o lo ubican cuando empiezan a difundirse las cámaras, las imágenes grabadas en las cámaras de seguridad del barrio, que se lo ve entonces al nenito, primero caminando solo y luego en brazos de este hombre. Ahí sí entonces como se da intervención a la policía. ¿Las motivaciones todavía no se saben? Todavía no se saben. El nene fue llevado ayer a la comisaría, obviamente después con la intervención judicial, para hacer las pericias, revisaciones médicas obvias de rigor. En principio se informó que no tenía ninguna lesión, que no había aparentemente ocurrido nada. No quedan claras las motivaciones de lo que sería un rapto o un secuestro, porque se lleva un nene, no hubo un pedido de rescate. En algún lugar, algún vecino del barrio decía que este hombre aparentemente tiene algún trastorno de tipo psíquico, así que habría que buscarle la motivación, digamos la causa de este hecho en ese trastorno, en ese padecimiento, porque si no te imaginas que cualquier otra persona del barrio cuando encuentra un nene solo caminando, supuestamente si lo conoce avisa a los vecinos o avisa a la familia. Bueno, no fue esto lo que pasó, así que se generó esta situación que afortunadamente, como decís vos Hugo, finalmente terminó bien. Sí, esta terminó bien. Hay otra realmente dramática que no terminó bien, lamentablemente con la muerte de una señora, de una mujer de 47 años, arriba de un colectivo. Esto también sucedió ayer en el camino que va entre La Plata y San Isidro, en la localidad de Esteban Echeverría, por allí circula una línea, la 388, que es conocida como la costera. Claro, es la que hace el recorrido San Isidro y La Plata. Es una línea histórica, te diría, ¿no? Claro, claro, claro. Porque, bueno, justamente uno de esos dos puntos de la provincia de Buenos Aires, ayer, esto ocurrió ayer casi también, pasado el mediodía. Disculpame una cosa para ilustrar, hace eso sin entrar en la capital federal, bordeando la periferia como si fuera por el camino de cintura. Es el camino negro, lo que se conoce como camino negro, después creo que hace General Paz y después se mete para el lado de San Isidro. Es de una punta a la otra, te diría, porque son casi un recorrido como de 80 kilómetros. Sí, sí, claro. Desde La Plata a San Isidro. Bueno, Esteban Echeverría es un municipio que queda en el sur del Gran Buenos Aires. Sur del Gran Buenos Aires, lindero con Lomas de Zamora. Claro. Esto ocurrió cuando el colectivo venía hacia el lado del Riachuelo, o sea, viniendo desde el sur hacia el norte. Bueno, suben dos pasajeros y a los instantes, bueno, sacan armas, esto era un robo, todos para atrás, empiezan a sacar las pertenencias de los pasajeros. Ahí no queda del todo claro si había dos policías de civil, si ellos mismos se identifican o los asaltantes se dan cuenta que eran policías. Bueno, finalmente dan la voz de alto, esto que se había discutido en su momento con Bullrich, se identifican dando a voz de alto, y ahí se produce una situación que había una chica que aparentemente se pone muy nerviosa pensando que algo le iba a pasar y la mujer que iba al lado dice, quédate tranquila, no te van a hacer nada, quédate tranquila. Y un asaltante, sin mediar palabra, le dispara en la cabeza y le provoca la muerte. Bueno, ahí se genera ya un tiroteo dentro del colectivo. Imagínate, ¿no? Lo que es el ámbito de un colectivo, cuatro personas a los tiros. Al parecer dispara solo uno de los policías, un agente que era policía de la Ciudad de Buenos Aires que estaba de civil, y terminan, uno de los asaltantes se tira del colectivo, aparentemente igual queda detenido y el otro también, o sea, los dos quedan detenidos. Un hombre también, otro pasajero resulta con una herida en un brazo, o sea, podría haber sido una cosa absolutamente peor, todavía una carnicería, pero claramente, bueno, termina con la muerte de esta mujer que estaba tratando de tranquilizar a otra chica, aparentemente más joven, que estaba muy asustada por lo que estaba pasando. Sí, lo que cuenta esta chica, lo que le da más dramatismo a la historia, es que el delincuente le puso el revólver en la cabeza y disparó, sin mediar palabra. Una mujer, Sandra Rivas, de 47 años. Bueno, los diarios cuentan esta crónica que es terrible, inclusive después los pasajeros quisieron linchar a los dos. Claro, los quisieron atacar a golpes, los policías, bueno, los protegieron de la turba, digamos, tampoco justamente, uno entiende que pueden generarse esas reacciones, pero tampoco es la cuestión de admitir eso, la muerte a golpes. Yo coincido con vos, pero siguiendo tu relato, que yo ya sentía escalofríos desde antes, pero vos dijiste algo que lo enmarcás. Imagínense un tiroteo dentro de un colectivo. No, una situación, te imaginas un ámbito cerrado, son dos metros y pico de ancho. Esto me hace pensar que la gente que estaba ahí adentro estaba alterada anímicamente. Exactamente, hasta que eso pasa. Y que, obviamente, que quiso tomarse justicia por su propia mano. Claro, claro. Digo, yo no lo voy a justificar, pero entiendo que es comprensible. No, obvio, obvio, que se generan esas situaciones. Por eso en este caso habría que, hasta te diría, destacar la reacción de los policías, que primero, no fueron los que empezaron a disparar, porque eso, cuando a veces la Ministra Bullrich tan livianamente habla del uso de armas, siempre hay que tener en cuenta lo que se puede generar, un tiroteo dentro de un colectivo, en ese ámbito tan cerrado y tan difícil para manejar un arma, porque no es que hay un ámbito libre, no, puede resultar cualquier persona herida, acá claramente fue una mujer y muerta por la bala de un asaltante directamente, ¿no? Terrible, el relato es terrible, estuvo en la tele, bueno, ahí están todos los diarios. Después hablamos de todo lo demás, Rafael. Dale. Te recomiendo para que leas, porque a vos te va a gustar, una investigación hoy en el diario La Nación, de la colega Sol Amaya, sobre la muerte de Oriel Bryan. Ah, un caso histórico. Un caso histórico en La Plata, ¿te acordás? El marido que era profesor. Profesor, ella creo que, no sé si yo mal no recuerdo si ella era profesora de inglés también. Ah, ella también, tenés razón, dice, un macabro asesinato que nunca se esclareció. El marido estuvo acusado, Pipo creo que era de apellido. Federico Pipo. La noche del 11 de julio de 1984, la profesora de inglés de 37 años dejó a su hijo de 3 y salió con un camisón y una bata de su casa en Citibel. Dos días después, su torturado cuerpo fue encontrado a la vera de la Ruta 2. Y nunca se esclareció. El marido estuvo acusado, estuvo detenido. Me acuerdo. Pero nunca quedó clara la motivación de ese crimen. Creo que Pipo falleció también, ¿no? Bueno, ahí está, es una historia, bueno, como tantas que hay en el mundo policial, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba aquella mujer que había desaparecido en Luján, en uno de los hospitales de Opendoor? ¿Te acordás del caso, no? Sí, sí, sí. También, bueno, desapareció de la noche a la mañana. No voy a acordar el nombre ahora. Nunca apareció su cuerpo en ese caso. Bueno, y así hay un montón de casos policiales. Mirá, hago memoria, el caso Penjerec, estaba hablando de acá del 60. Claro, también, otro caso histórico. Claro, otro caso histórico. Bueno, ahí estamos con esto que es una lectura, obviamente, de fin de año. Gerardo Puig, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas? Buen día para todos. Bueno, bien, siguiendo el tema Boca, que me parece que es el único que está dejando alguna tela periodística, ¿no? Para cortar. Bueno, vos sabés que el mercado de pases, si bien se ha movido muy, muy poquito, tuvo algún que otro capítulo en las últimas horas, por caso en Rosario. Y en Rosario se dieron dos situaciones y una en Newell's y otra en Rosario Central. Por el lado de Newell's, ayer se confirmó que Maxi Rodríguez, el experimentadísimo Maxi Rodríguez, regresa de Peñarol de Uruguay, de Peñarol de Montevideo. Se había ido en su momento, había llamado la atención su partida, tenía que ver con alguna diferencia con la dirigencia. Uno imaginaba ya que difícilmente iba a volver, porque Maxi Rodríguez, estamos hablando de un volante de 37 años. Bueno, finalmente ayer se confirmó que Maxi Rodríguez vuelve a ponerse la camiseta leprosa y ahora sí parece que va a disputar sus últimos encuentros con la camiseta de Newell's. Imagina que al menos un año más tendrá. De hecho, Peñarol lo hizo en muy buen nivel y siendo uno de los pilares del equipo Mancha, que se consagró campeón del fútbol oriental. Y de la vereda de enfrente, me refiero a Rosario Central, el equipo de Patón Bausa sumó un refuerzo de esos importantes. Ayer se confirmó que Fabián Rinaudo, el volante central surgido del gimnasio de Mara Plata, que tuvo un paso por Europa y también por el seleccionado argentino, va a ser refuerzo del Canalla. Y es un refuerzo de su jerarquía, porque en su momento esta sonó para Boca, años atrás también lo había pretendido River. Bueno, Rinaudo, que fue pieza muy importante en el campañón de gimnasia en la Copa Argentina, tuvo que dejar su lugar en el tripero porque, según explicó él, el club necesitaba vender y por el único jugador por el que había propuestas era por él. Entonces, más allá de que no tenía intenciones de irse, por una cuestión afectiva sobre todo, tuvo que emigrar y por eso recala en Rosario Central. Te digo que es uno de mis jugadores preferidos, me hubiera gustado verlo en casa, pero bueno, se hizo lo de Rosario Central y punto. La verdad que es un muy buen jugador, Fabián Rinaudo, por despliegue, por posición, porque la verdad que tiene mucha jerarquía, mucho oficio. Pensé que le va a venir muy muy bien a Rosario Central. Sí, señor. Bueno, Boca está buscando algunos jugadores, parece ser que ya Alfaro está dirigiendo a distancia, ¿no? Sí, está trabajando con Nicolás Burdizo, que es el manager del club, han charlado y bastante respecto de la conformación del plantel. Bueno, todavía no hay grandes movimientos y hay un dato que no es menor, además de aquellos futbolistas que pueda pretender Gustavo Alfaro para que se sumen al club, será importante saber quiénes son los que se van a quedar en Boca. Y eso todavía no está del todo claro, porque hay muchos futbolistas que ya se sabe que no van a continuar. Digo, Edwin Cardona, difícilmente siga Cristian Espinosa, Lisandro Magallán. Jugadores, algunos de ellos que eran titulares, otros muy bien considerados, quizá otros corregían muy de atrás, pero en definitiva en la conformación del plantel eran importantes y todavía no tiene claro Gustavo Alfaro si podrá contar con ellos o no. Paolo Goltz, te digo, porque ya parece ser que es el primer jugador que habría pedido Mohamed, pero bueno. Claro. Paolo Goltz no estaba jugando en Boca. Obviamente que la saga central no lo tenía en cuenta, salvo algún eventual partido, ¿no? Exactamente, y para Huracán sería un muy buen refuerzo. Sí, igualmente tiene bien cubierto ese lugar en la cancha, pero es un buen refuerzo, sí. Sobre todo si tiene que jugar Copa Libertadores. Claro. Bueno, te dejo por un ratito, después sumamos algunos otros datos del fútbol y supongo que también por ahí algo del tenis, ¿puede ser? Sí, claro, porque ya hay muchos futbolistas que se subieron a distintos aviones con destino a Oceanía, de cara ya al inicio de la temporada, así que te voy a contar cómo bien es. Bueno, listo. Hasta luego, Gerardo. Bueno, vuelvo a vos, Rafael, simplemente con un par de cositas. Lo de Ida Ayala, hay novedades, es un tema que vos venís siguiendo, por eso me gustaría en un ratito contar. Lo que hay de judicial, te diría Hugo, ayer, lo llevamos a mencionar en el programa, el tema de la absolución de Milagro Sala. Eso también. Que nos lo llevamos a explicar, Aida Ayala, que ayer se conoció el fallo de la Cámara de Casación Penal, por la cual se ordena una nueva sentencia y no se ordena su prisión, con lo cual por ahora elude el desafuero. Después lo explicamos también bien. Y también, judicialmente creo que son los dos fallos más importantes de hacer. Yo los tengo los dos anotados. Creo que no hay ningún otro de ayer. Hay una medida que trae hoy Clarín, que fue ayer a la noche, un allanamiento en la casa del departamento de Cristina Kirchner. Está la tapa de Clarín, hay una fotografía. Sí, un allanamiento coordinado por el juez. Retiraron treinta y pico de cuadros, ¿no? Para retirar cuadros en el departamento de Cristina. Sí, ahí la foto es en una depend... Yo cuando recordé que el departamento de Cristina Fernández queda en Uruguay, Juncal, miré esa fotografía, dije, no, esto no puede ser, es una avenida muy ancha. Esto es Belgrano. Claro, pero... Este es el departamento de policía. Más abajo, dices. Y más hacia el lado de Entre Ríos sería ahí. Hay otras dependencias de la federal, se ve que ahí están llevando los cuadros. Claro, y como la avenida era muy ancha en la foto, dije, esto no puede ser, ¿no? No. Es el lugar donde llevaron... Ahí es donde llegan las pinturas, un cuadro de importante tamaño se ve ahí, que fueron secuestrados por orden de ayer de Juan Adío, ¿no? Marcela Barbero, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Buen día. Con un recipiente rojo sangre, no sé, nada, rojo no, bordó, lleno de café. Un vaso, Hugo. Ah, es un vaso, es un vaso de cartón. Un vaso de café, Hugo. Un vaso de cartón, pero bueno, no es blanco. No, porque es de la marca de la cafetería de acá enfrente. Ah, café al paso, dice. Bueno, ¿está rico? No, no sé, recién acabo de... No lo probé todavía, recién acabo de sacarle la tapita. Se le va a friar. Bueno, no, yo la quiero... No, se hace un pelotante, lo doy nervios. Le cambio un poco el tema, porque voy a tener que criticar al Servicio Meteorológico. Porque ayer iba a empezar a llorar, nunca empezó a llorar. Perdón, Hugo. Yo en algún momento, quiero que Javier ponga la cita de día de ayer. No, vos no se busque el audio. Que busque el audio. En ningún momento... No es la secretaria de prensa del Servicio Meteorológico, no lo sé. En ningún momento yo dije, a través de los datos que proporcionan el Servicio Meteorológico, que iba a llevar. ¿Para dónde dije que iba a ser la lluvia? En el centro del país. Santa Fe. Córdoba. Entre ríos. Ahí recontra lluvia. Bueno. En la Santa Sierra me contaron que fue terrible. Fue terrible. Y acá al mediodía, eso de las doce y media a una, parecía que se largaba. Parecía, pero en ningún momento. Estaba negro, se escuchaban ruidos, truenos. No, es más, puede ser que en alguno barrio... Y hoy tendremos probabilidad. Hoy tenemos probabilidad, pero recién a partir de la noche vamos a tener otro día como... Mirá, de hecho está medio nublando. Nublando, pesado. Pero a las seis de la mañana... Probabilidad. Claro. A las seis de la mañana estaba totalmente despejado del cielo. No hay certezas, no te dice seguro, va a llover. Probablemente... Por eso es un pronóstico. Eventualmente llueve, ¿o no? Está bien. Sí, sí. Yo salgo en defensa del servicio de meteorología. Hoy lo mismo. Yo también porque trabaja mi hermana ahí. ¿Porque trabaja quién? Mi hermana. Ah, bueno, mirá. Sí, hace años. Bueno. Pero la verdad que... Decirle que igual la queremos, ¿no? Claro, por eso se la defiende. Es muy... Últimamente está... Muy sastero. Sí, sí. Está pegándola, pero... Bueno, y hoy, ¿cómo sería la cosa? Y hoy sería igual que ayer. Probabilidad... Hoy sería igual que ayer, pero yo creo que ya esta noche sí va a caer un lindo chaparron. ¿Y mañana y pasado, sábado y domingo al menos? No. Se mantiene la misma inestabilidad y la misma probabilidad de los chaparrones y la tormenta que en el día de ayer. Tanto para esta tarde-noche, como para mañana sábado, como para la mañana del domingo. Y recién entran a mejorar a partir de la tarde del domingo. Pero siempre con nubosidad variable. ¿Y el 31? Y el 31 con mucho calor, con nubosidad variable. Y el 31 puede ser que no llueva. Bueno. Pronósticos, pronósticos. Bueno, Marce, la temperatura actual, ¿cuál es? La temperatura actual es de 27 grados 6. ¿Y la humedad? 68 es el porcentaje de la humedad. 1.007, decimal 3 hectopascal es la presión. Y el viento está soplando el sector noreste a 3 kilómetros por hora. Muy bien. Precisiones entonces del Servicio Meteorológico Nacional. 9.50 de la mañana, primera pausa en Periodismo a Diario. Hoy programa número 234. 2, 3, 4. Dale. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. A través del Estado en tu Barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu Barrio, entra a www.argentina.gov.ar barra el Estado en tu Barrio. Te esperamos en el próximo Presidencia de la Nación. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. El futuro de nuestros chicos lo cuidamos entre todos. Recordá presentar la Libreta de Asignación Universal antes del 31 de Diciembre. Ahora lo podés hacer desde tu celular o computadora sin tener que acercarte a una oficina. Entérate como en ANSES.gov.ar ANSES. Presidencia de la Nación. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Misión Periodismo a Diario Llevarle por Ecomedios todas las mañanas Todos los diarios desde el kiosco a sus oídos Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes Porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos Y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos Pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel Además produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol Ledesma, una empresa con ingenio argentino Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie Vos sabés que eso también está bueno Estar bien es lo primero Galeno Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura Consultá condiciones en BancoCiudad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer LATAM Airlines, conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo Con más servicios, nuevas experiencias, más destinos y con todo un nuevo mundo por delante LATAM y vos, juntos, más lejos Edesur busca la constante eficiencia en sus servicios Y por eso incorporó su sistema de factura y pago electrónico Además de realizar consultas y acceder a información útil las 24 horas desde donde estés Ahora podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, segura y remota Bajándote la app o ingresando a la web En Edesur nos digitalizamos para cortar los tiempos de respuesta y optimizar el servicio Porque para nosotros, vos sos lo más importante ¡Gracias! 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 Bueno, los dos que están en los costados Este... ya no están Es tal como se usa decir que este... a las chicas se les recomienda que a los novios la pongan en la punta de la foto A fin de año para después poderlas cortar Bueno, esta foto de los cuatro funcionarios es cortable, digamos, porque, vuelvo a decirles Este... ninguno de los dos que están en las puntas, Federico Sturzenegger y Luis Caputo, están en el gobierno Y los otros dos, obviamente, han ganado en este año mucho más poder El autor de la nota, y lo comentábamos hace un rato, es Fernando Meaños Un periodista que durante muchos años estuvo a cargo de la prensa en el Banco Central Varios años y varios presidentes, es decir, una persona que ha hecho su carrera allí, desde el otro lado del mostrador Y que hoy ya no está en el Banco Central, y que vuelve al oficio del periodismo Escribiendo esta nota y relatando, y dando también sus impresiones Con esta historia que el cronista comercial volantea efectos aún vigentes de una conferencia de prensa Ese día, el 28D, fue una especie de bisagra en los mercados Fernando Meaños está con nosotros Fernando, ¿cómo te va? Hugo Grimaldi, ¿qué decís? Hola Hugo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy contento de haberte visto firmando esta nota El viejo oficio del periodismo te llama, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias Fernando, bueno, yo me imagino que por ahí en estas notas es un relato de las cosas que podés contar Y que hay otras que quedan en la confidencialidad del caso Pero ¿por qué no le resumís un poquito a los oyentes qué escribiste aquí? Bueno, a ver, la idea era un poco relatar un año después Cómo se llegó a esa instancia de la conferencia de prensa el 28 de diciembre del año pasado Y al mismo tiempo ver qué de eso fue lo que derivó en lo que ya todos sabemos que pasó Por un lado te diría que fue un punto de partida Digamos claramente, como decías ahí, una bisagra en lo que venía siendo el plan económico del gobierno Es bueno recordar que además era el momento en que el gobierno había decidido Tomar ciertas decisiones postelectorales Una vez, después de ganar las elecciones de medio término, de octubre de 2017 Se había implementado la reforma fiscal, la reforma previsional tan conflictiva Y en ese plano se decidió encarar la modificación de las metas de inflación Con una posición absolutamente contraria a la que venía mostrando el Banco Central hasta ese momento Donde se recomendaba abiertamente que aún sin ser cumplidas Y aún con los números del IPC alejándose de la meta original Nunca era conveniente modificarlas Que modificar las metas de inflación generaba un cambio muy nocivo en términos de expectativas Eso era la teoría Cosa que efectivamente ocurrió La teoría de Sturzenegger, ¿no? Esa era la teoría de Sturzenegger Y te diría también hasta cierto sentido común Yo recuerdo un colaborador de Sturzenegger que siempre decía Si hoy la meta de inflación es 10 y mañana vas a hacer 15 Tus expectativas de inflación como sujeto del mercado Suben o bajan, claramente suben Y eso rige tanto para un consumidor de a pie como para un gran operador del mercado Entonces claramente hacer subir la meta de inflación iba a hacer subir las expectativas Y no había nada alrededor como para servir de contención a ese movimiento Después pasaron muchas más cosas, ¿no? Después pasaron muchas más cosas Algunas vinculadas a la situación de los mercados internacionales Y algunas sencillamente, digamos, de cosecha propia que tuvo la Argentina Vos sabés que, al hablar de bisagra de esto Y esto a mí, bueno, vos lo habrás vivido por ahí con otros presidentes del Banco Central Muchas veces se toman resoluciones Que no te das cuenta que la dinámica después te impone otra serie de resoluciones Y a su vez estas otras Es como un efecto dominó, ¿no? Y acá lo que se ha potenciado a partir del 28D Más allá de estas cuestiones exógenas al Banco Central Fue justamente esa dinámica Que yo no sé si todavía ha podido ser parada, ¿no? No, no, la verdad que todavía no Si pensás que, digamos, a mi juicio El gran origen de la decisión que toma el gobierno Más allá de algún resquemor político interno Y alguna mala relación de algunos de los personajes Que estaban en esa foto, que recién describías El origen de todo esto estaba en que el gobierno quería un nivel de tasas más bajas Y ahí sí había una discusión más conceptual Si querés, entre Sturzenegger y el gobierno El gobierno creía que la recuperación económica no era más rápida No era más rápida porque el nivel de tasas de interés era demasiado alto A eso Sturzenegger respondía que Digamos, el nivel de tasas de referencia No era lo que determinaba la inversión, etc. Y, por ejemplo, el crédito estaba creciendo muy fuerte Con lo cual, que la tasa de referencia Digamos, que la tasa que fija el Banco Central Mirando su objetivo esencial, que es bajar la inflación No estaba impactando Ese era el nudo de la discusión Pensá que en ese momento, esa tasa era del 28.75% Bueno, hoy llega casi el doble Hoy está cerca de 59% O sea que, un año después El objetivo primordial que quiso tener el gobierno Que era decir, si bajo las tasas de referencia Voy a tener una reactivación económica más rápida Fue justamente al revés Digamos, hoy el crédito está planchadísimo En caída absoluta Y esa tasa Alcanza unos niveles Que, digamos, realmente Hace muy difícil prever Lo que vos decías Saber cuándo termina lo que arrancó ese día Claro Fernando, ahora te voy a hacer una pregunta más conceptual Que tiene que ver Con tu experiencia De haber pasado bajo el mando De media docena de presidentes Yo creo que de arredrado para acá, ¿no? Exactamente, sí Bueno Bueno, todo el periodo del kirchnerismo Y Federico Sturzenegger Y luego sus sucesores Hasta hace un par de meses No, la pregunta es ¿Vos sentís Que el Banco Central Argentino Es independiente? ¿O eso es un mito? Mirá Tiene parte de mito Y también tiene ¿Cómo te diría? Tiene parte de mito Ya a esta altura En muchos lugares del mundo Aún en mercados Muchos más consolidados Y desarrollados Que la Argentina A ver Por estos días Puedes leer en los diarios Que Donald Trump Está Con ganas De despedir Así literalmente Al titular De la Reserva Federal A Sharon Powell Y no lo oculta Y todo el mundo dice Que sería negativo Para los mercados Pero digamos Nadie se pone colorado Porque hay Un presidente Y nada menos Que el presidente De los Estados Unidos Diciendo abiertamente Que está completamente En contra De lo que hace La Reserva Federal Digamos El equivalente Al Banco Central De Estados Unidos Y nadie Digamos Ve detrás de eso Tantas flaquezas Institucionales Yo creo que A ver Podemos aspirar A un determinado Límite de autonomía Para que el central Maneje Sus instrumentos Ok Creo que la autonomía En realidad Debe pasar por ahí No en la Autonomía Política plena Como suele decir Se me dio en chiste Que un banco central Es como el Vaticano Que no responde a nadie Y no está No necesita estar Alineado con nadie Eso ya creo Que la fuerza De los hechos Ha demostrado Que no existe Prácticamente Ninguna parte Lo que ha ocurrido Con todos los bancos Centrales del mundo Durante la gran Crisis financiera De 2008 O 2009 Digamos En todos los casos Han tenido que sentarse A hablar con el gobierno Con sus respectivos Gobiernos Para coordinar Políticas Etcétera Con lo cual Yo creo Mi modesta Visión Es que En términos De autonomía Un país Como la Argentina Puede aspirar A que Digamos Haya Un margen De maniobra Para Utilizar Sus propios Instrumentos Digamos Para Que Los instrumentos Sean Manejados Sin presiones Políticas Excesivas Y Que Sea El Banco Central Quien dé Ese resguardo Yo creo Que eso También Fue un poco Lo que pasó En este caso Digamos A Sturzenegger Digamos Era claro Que el gobierno Quería bajar La tasa Pero bueno Sturzenegger No No Accedió Tan fácil Y Derivó En que El gobierno Quiera Modificar La meta De inflación Para Poder Bajar La tasa Y después Siguió Todo Como siguió Pero tampoco Creo Inclusive Con lo del 28D Tratándose Un país Como la Argentina Tampoco Creo Que sea Tan Impactante Para el Mercado El hecho De que Haya Una Conferencia De Prensa Mezclando Al gobierno Con el Banco Central O cosas Por el Estilo Creo Que en realidad Lo que fue Realmente Impactante Para el Mercado Fueron Medidas Que se Tomaron Después El propio Movimiento De la Tasa Con posterioridad Al 28D Donde No estaba Claro Que la Inflación Sobre el Final De 2017 Estuviera Bajando Pero pese A ello El central Baja La tasa Con motivo Con motivo Del cambio De Meta Y El Mercado Eso No lo Leyó Bien Después Se agregó De todo Lo que Ya sabés Lo Internacional El Impuesto A la Renta Financiera Tan En boda Por estos Días Y Que parece No tan Adueño Además Que nadie Lo creó Y Una Serie De Medidas Que También Digamos Fueron Disparadas Por el 28D Pero No creo Que tengan Que ver Tanto Con Con una Visión De poca Independencia Sino Con medidas Que Realmente No No Surtieron El Efecto Esperado Bueno Mañana Es el 29D Justamente Un año De la Renta Financiera Fueron 146 Votos A favor Este Obviamente El gobierno Pero También La oposición El Macismo Marco Labaña Todos Los que Impulsaron Y La verdad Que nadie De los que Votó A favor Pensó Que Este Un impuesto De este Tipo Más allá Que Le golpea Al bolsillo Del inversor Y lo Lo hace Huir También Genera Que los Bancos Para atraer A los Inversores Levanten Las tasas Y al Levantar Las tasas Pasivas Automáticamente El impuesto El impuesto A la renta Financiera Lo terminan Pagando Los tomadores De crédito Con lo cual Es un Verdadero Despropósito Para un País Que necesita Evolucionar Pero Bueno Como decís vos Nadie Nadie Se hace Cargo Más que Golpear Al inversor Golpea Al ahorrista Eso es lo más grave Golpea Al ahorrista Inclusive Al ahorrista De niveles Más bajos Pero Como decía Tampoco Tiene Tampoco Tiene Dueño Porque Por estos Días No hay Nadie Que salga A Defender La medida Tanto En su En su Oportunidad Que fue Lo más Terrible Ni Tampoco En lo Conceptual Es decir En este Esquema Financiero Que tiene Nuestro País Que Que rédito En términos De recaudación Va a haber Ese impuesto Para afectar De esta Manera La La capacidad De ahorro Y Obviamente También Afectar Las expectativas Eso está Claro No Si Por supuesto Por supuesto Porque Además Digamos Una De las De la Digamos Al ingresar En esta Etapa Actual En la Que tenemos Las tasas Tan elevadas Por lo menos Se recuperaron Fuerte Los depósitos Digamos Una vez De la Gran Dolarización Que hubo A mitad De año En la Corrida Se recuperaron Los depósitos En pesos Ahora Al mismo Tiempo Ahora Se van A empezar A sentir Los efectos Ahora Que se Conoce La Reglamentación Etcétera Se van A empezar A sentir Los efectos De ese Impuesto Sobre Los depósitos En pesos Y Hay que Ver Cómo reaccionan Los ahorristas Y los inversores Contra eso Fernando Bueno De nuevo Muchas gracias Por haber charlado Con nosotros Muy felices De verte Firmando notas En los medios Gráficos Y bueno La seguimos En cualquier momento Te deseo Un gran año Muchas gracias A vos Hugo Por tus palabras Y bueno Muchas felicidades Para vos Y para tu equipo Y estamos en contacto Listo Gracias Muy amable Fernando Meaño Fue Gerente del área De prensa Del Banco Central Durante muchos Presidentes Desde Martín Redrado Para aquí Les reitero Este No sé Piñanelli Este Mercedes Marcó del Pon Su sucesor Que ahora Se me Se me va El apellido Vanoli Este Obviamente Sturzenegger Bueno Este Media docena De presidente Y Fernando Meaños En esa oficina De prensa Jamás Le falló A un periodista Siempre La información Exacta El teléfono Levantado La necesidad De clarificar Realmente Un profesional Y bueno Quedó Fuera del Banco Central Y se vuelve a dedicar A su profesión Por eso me dio Mucho gusto Hablar con él Vamos a la pausa 10 horas 11 minutos Vuelvo con vos Rafael Si querés Con Milagro Sala ¿Sí? Dale Como no Enseguida Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Santiago Una nueva provincia Que ya está En crecimiento Trabajamos En la ampliación Del sistema Eléctrico Llevando energía A distintas zonas De la provincia Y ejecutamos Las obras Que permiten Que permiten El abastecimiento A hogares Y emprendimientos Productivos Se han construido Las estaciones Transformadoras De Santiago Sur Y Añatuya Líneas de alta tensión El Bracho La Banda Y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones Y Loma Del Medio Y 17 obras De electrificación A poblaciones Rurales En tanto Se proyectan Las nuevas estaciones Santiago Este Y Bandera Líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Monte Quemado Once líneas De media Y baja tensión Y 44 obras De electrificación A distintos Departamentos Y poblaciones Que permitirán Duplicar La capacidad Existente Se construyeron 72 kilómetros De nuevos Gasoductos Que permitirán A más de 24.000 usuarios El acceso En forma directa A esta fuente De energía Gobierno de Santiago del Estero Sigamos creciendo Podés vernos En vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos Audiovisuales Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud Es más servicio Más beneficios Y excelente atención Con los mejores médicos Llama A MGN Salud Al 4629 3351 Y aprovecha Tus aportes Recordá 4629 3351 Con MGN Salud Todo es más fácil Superintendencia De servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 Renem Número 117924 Conectate con nosotros Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Los hechos y personajes sueltos en los diarios dicen muy poco En Periodismo a Diario Ponemos en contexto la información para darle valor agregado a las noticias Con el celular o la computadora podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones Elegí digital Tus impuestos ya no necesitan papel Conoce más en arva.gov.ar Arva, agencia de recaudación Buenos Aires, provincia Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes Porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos Y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad Algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa cargo del turista No incluye impuestos La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco Galicia solo es el medio de pago Con más de 100 años en el mercado Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel Además produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol Ledesma, una empresa con ingenio argentino Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie Vos sabés que eso también está bueno Estar bien es lo primero Galeno Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo Busca la constante eficiencia en sus servicios Y por eso incorporó su sistema de factura y pago electrónico Además de realizar consultas y acceder a información útil las 24 horas desde donde estés Ahora podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, segura y remota Bajándote la app o ingresando a la web En Edesur nos digitalizamos para cortar los tiempos de respuesta y optimizar el servicio Porque para nosotros, vos sos lo más importante Lleve tranquilo, llueve parejo El tiempo otra vez avanza Como pudimos, como queremos Todos de nuevo en la balsa Nunca esperamos que se viniera Una tormenta tan larga En cinco minutos Todos mojados Y repartiendo la carga Y en la mañana 17 minutos Calor en Buenos Aires, 27 grados 6, es la temperatura actual, 68 el porcentaje de la humedad El cielo está bastante nublado, por lo menos es lo que vemos ahora desde la ventana de Ecomedios Y recordamos una máxima para hoy de 32 grados con probabilidad de chaparrones hacia la noche Bueno, Rafael Saralegui, tu teoría, tu tesis se cumple En el juicio oral se definen con las pruebas las culpabilidades o las inocencias Claro, los juicios en trámite Yo iba a decir primero la doctrina, Saralegui, pero no, esto va muy grande Sería exagerado Por eso, pero vos lo has dicho desde siempre, en todos los casos Primero esperemos un juicio oral donde hay que poner la prueba arriba de la mesa Claro Bueno, ayer a Milagro Sala justamente no alcanzaron las pruebas para condenarla, ¿no? Estaba acusada Milagro Sala de haber ordenado un homicidio, esto fue en el año 2007 Justamente ayer las pruebas dijeron, no, no hay prueba para demostrar que ella ordenó este homicidio Hubo un tiroteo entre tres hombres, ¿no? En un barrio, por eso se conoció como el caso Azopardo, la balacera de Azopardo Un tiroteo entre un hombre apellido Cardos, otros dos, Paes y Ávila Supuestamente la acusación de la fiscalía decía que Milagro Sala había mandado a matar a Cardoso A Ávila y a Paes les había ordenado que mataran a Cardoso Una disputa supuestamente por una vivienda, ¿no? Que él no la quería entregar Aparentemente en ese momento Cardoso y Milagro Sala estaban enfrentados Hubo efectivamente un tiroteo Una nena resultó herida en ese tiroteo O sea, Cardoso fue atacado a tiros por Paes y por Ávila Una nena resulta herida Cardoso la lleva al hospital La nena afortunadamente se recupera Milagro Sala estuvo fuera de este caso hasta el 2016 En que Paes la acusa y dice que efectivamente Ella había ordenado el tiroteo para matar a Cardoso Paes después de esa declaración Consiguió zafar de la acusación y nunca estuvo preso Por eso la defensa de Milagro Sala decía que hay una acusación política Le prometieron a este hombre algo a cambio para que acusara a Milagro Sala Que hasta entonces había estado fuera de ese expediente Que la acusaron a Namedo que de tentativa de homicidio Le ofrecieron algo y quedó fuera de la causa Finalmente ayer los jueces dijeron No se pudo probar esto Ávila, que fue el que se tiroteó con Cardoso Resultó condenado a más de 6 años de prisión Por tentativa de homicidio y por haber herido a la nena Porque efectivamente esto ocurrió Cardoso, que fue el que llegó a juicio detenido Dos años preso estuvo, terminó absuelto ayer Con el argumento de los jueces Que se defendió de ese tiroteo Que había generado Ávila Paes quedó fuera del caso, no fue a juicio Ayer después del fallo Por eso esta mezcla de la política Las declaraciones del gobernador Morales Escandalizado porque había sido absuelto Diciendo que Milagro Sala era una delincuente Bueno, en todo caso tienen que probarlo los jueces Si es una delincuente o no Igualmente, vendecerá por ahí de parte del fiscal El Ministerio Público va seguramente a apelar Se conocieron también declaraciones de Milagro Sala Devolvió el fallo, diciendo bueno Es una luz de esperanza En lo que ella siente que hay una persecución Por parte del judicial Igualmente Milagro Sala tiene un par de causas más Está detenida por otros casos, claro Y tiene todavía otras causas pendientes Pero es, diría, lo llamativo Lo importante para Milagro Sala Que es el primer caso de un tribunal oral De la provincia de Jujuy Que está muy influida por el cambio de signo político Desde la salida, digamos, de SNOPEC Si no tenés la prueba no la tenés Por eso, es el primer fallo que dicen No, acá no hay pruebas para condenarla Y se declara su absolución Bueno, esto sucedió ayer Justo en el cierre del programa Claro, ayer por eso no habíamos llegado a contar Toda la historia de cómo venía Tenía un pedido pendiente de 12 años de prisión O sea, no era una causa muy grave para Milagro Si resultaba condenada Me imagino Julieta Sibona, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, ayer hiciste un primer adelanto De los estrenos de la semana Sí, hablamos más bien de películas Que apuntan a un entretenimiento Quizás incluso propuestas familiares Como el caso de Bumblebee Y de Terremoto Y apenas mencionamos Que después también vamos a hablar De Enamorado de mi Mujer Que es una comedia francesa Para los que les gusta más un cine de autor Quizás ese que suele dar vueltas por festivales Muy reconocido internacionalmente La película de la semana Yo creo que sin duda es Tres Rostros Es una película de un director iraní Que se llama Jafar Panahi Seguramente lo recordarán Porque se habló muchísimo de este director Esta película, Tres Rostros Ganó La Palma de Oro Este año en el Festival de Cannes Y este director fue muy premiado Fue responsable de películas como El Globo Blanco El Espejo El Círculo Entre muchísimas otras más Y también tuvo mucha prensa Sobre todo cuando una de sus películas Fue nominada a los premios Oscar Que justamente se llamaba Esto no es un film ¿Por qué? Porque este director fue condenado No solamente estuvo condenado A seis años de prisión domiciliaria Estuvo detenido Y perseguido por el régimen También se le prohibió filmar películas Y por eso hizo esta película Que se llama Esto no es un film Incluso Como no podía salir del país Participó con una de sus producciones En un festival de Cannes Mandando un pendrive Adentro de una torta O eso es al menos lo que dijeron Sea estrategia de marketing O no Un director muy interesante Que justamente se caracteriza Por poder hablar de otra cosa Mostrando otra realidad O mostrar una cierta realidad De su país Y al mismo tiempo Poder cuestionarla desde ese lugar Él pertenece a lo que fue La última ola del cine iraní Él se formó también Con Abbas Kiarostami Que fue una de las primeras Y en este es un cine Completamente distinto Quizás un poco más dinámico Incluso de aquellos directores iraníes Bastante fresco también Se ubica en donde Lo que sería Un registro neorrealista Por trabajar con situaciones Y personajes reales En escenarios reales también Pero al mismo tiempo Sin golpes bajos Sin denuncia fuerte Él en varias oportunidades Se refirió a querer Que el espectador en ningún momento Pierda esa capacidad crítica Cuando ve la película Si se involucre emocionalmente Pero que esta emoción No nuble su intelecto Y realmente esto se nota Y es una película Esta también Tres rostros muy frescas ¿Quiénes son los tres rostros en cuestión? Son tres actrices De distintas generaciones La película tiene Un comienzo muy sugerente Y muy atrapante también Es un video Filmado con un celular Tipo como si fuera Una selfie O autofilmado De una chica Diciendo Que su familia No la dejaba ser actriz No la dejaba estudiar Pidiéndole ayuda A otra actriz Y suicidándose ¿Qué pasa? Genera ¿En cámara? Claro O por lo menos es lo que parecía Porque llega un momento Que el celular se cae Pero después la duda es ¿Cómo le llegó a la actriz Este video? ¿Quién editó este video? Ciertas cuestiones Que van a Por lo menos Meternos en una En una trama Muy curiosa Y muy atrapante también Y esta actriz En cuestión Que es una actriz Muy famosa Y muy conocida Junto con el mismo Panay El director Que se ubica Dentro de la película Que en principio Parecerían estar actuando Ellos de sí mismos Van a arrancar Una especie de camino En un registro De road movie Para buscar A esta chica Que creen Que se autograbó Este video Y que no se suicidó Obviamente En el medio Aparecen un montón De personajes De Irán Que lo van a reconocer Que le van a decir Cosas a este director Que le van a decir Cosas a esta actriz Y bueno Y por supuesto Lo que está mechado No solamente Es toda la realidad Político y social De la zona Sino también El tema de la mujer Que siempre está muy presente En el cine de Panay De hecho Hay una película Muy linda Que se llama Outside Que era un grupo De chicas Que se vestían De varones Para entrar A un partido De fútbol Y acá tiene mucho Que ver con esto De cómo El tema de la mujer Es fundamental Así que estos tres rostros Pertenecen a esta actriz Que se graba el video Esta actriz Conocida También Que es un poco La que va A abrir Y ir Conduciendo el relato Y esta vieja actriz Que en un momento Se la visita Que casi no se la ve Casi de espaldas Nada más También como tres generaciones De mujeres Y actrices Así que es una película Más que interesante Se estrena en pocas salas Vale la pena buscarla Se llama Tres rostros Muy bien Después Vamos a seguir Vamos a ir con alguna Otra cosita más Inclusive algo Mirando para adelante O por ahí Del balance Dale Podemos ir adelantando Algunas películas Que se vienen la semana que viene Que ya no vamos a estar Por un tiempito Y también podemos repasar Algunos números O algunos títulos Importantes del año ¿No? Sí Lo hacemos dentro de un ratito Y nos vamos a ir a una pausa Aquí en Periodismo Diario Tenemos Enrique Bianco Antes de cerrar el programa A ver Vendrá con un raconto También del año Este Que se cierra Así que enseguida Estamos de vuelta Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida El futuro de nuestros chicos Lo cuidamos entre todos Recordá presentar La libreta de asignación universal Antes del 31 de diciembre Ahora lo puedes hacer Desde tu celular O computadora Sin tener que acercarte A una oficina Entérate como En anses.gobus.a Anses Presidencia de la Nación Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto com Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario Por Ecomedios ¡Suscríbete! 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 en el viaje a Oceanía, algunos otros a los Emiratos Árabes, y tiene que ver con que en los primeros días del año, el 5 de enero para ser más precisos, van a comenzar tres torneos, uno en Doha, en Qatar, otro en Brisbane, en Australia, y otro en la India, en los de Doha y en Brisbane, en Australia, va a haber jugadores argentinos, principalmente en Brisbane, también en algunos Challengers que se van a disputar en la zona, y esto tiene que ver claro con que después va a disputarse el abierto de Australia, que va a ser a partir del 14 de enero. Para ser más exactos, perdón, los torneos de Doha y Brisbane comienzan formalmente, y digo formalmente con lo que sería la clasificación, que son ya partidos oficiales del certamen, el 31 de diciembre. Ahí va a haber algunos argentinos presentándose, así que por eso van a pasar el inicio del año allí en distintas partes del mundo, comenzando la temporada, después vendrá Sydney a partir del 6 de enero, el 7 de enero comenzará el torneo de Auckland, y el abierto de Australia en Melbourne, el primer Gran Slam del año ya con todas las figuras del tenis mundial, será el inicio del 14 de enero, en poco más de dos semanas, por eso las pretemporadas comienzan los últimos días de noviembre, ya todos los tenistas están en la parte final de la preparación, y partiendo hacia Oceanía y parte de Asia también para disputar los primeros torneos del año. El que no va a estar en el inicio de la temporada es Juan Martín del Potro, habrá que ver cuándo se suma, si es que llega para el primer Gran Slam del año allí en Melbourne. Muy bien, ¿y de fútbol hay algo más o por ahora estamos? Mirá, con respecto al fútbol, obviamente que no hay muchas más novedades que lo que habíamos marcado antes, en lo que respecta al mercado de pases, en cuanto al fútbol europeo, tampoco más allá de la actividad, por ejemplo, de la Premier, con algunos partidos interesantes que se van a disputar mañana, también en Italia, pero el fútbol argentino muy tranquilo, habrá que ver si la próxima semana se empieza a mover un poco más el mercado de pases, teniendo en cuenta, Hugo, que los primeros días de enero ya algunos clubes van a volver a la pretemporada, me refiero a partir del 3 de enero, River lo hará el 6 y tiene que ver con que es uno de los equipos que tiene partidos pendientes de la Superliga y ya la segunda semana de enero comenzará la actividad. Este es un receso bastante más corto de lo habitual, tuvo que ver con lo extenso del calendario hasta el fin de este año. Muy bien, vamos a cerrar tu participación por este año, te deseo que tengas un muy lindo 2019, vos sos parte de la mesa de redacción de clarín.com, cruzo los dedos para que se te hagan otras cosas profesionalmente hablando, pero sobre todo relacionado con el tenis y bueno, te deseo lo mejor, Gerardo, gracias por toda la colaboración, un gran abrazo. Un gran abrazo a ustedes, también los deseos para todos los integrantes del equipo y la gente de la radio, así que les mando un abrazo y siempre seguimos en contacto. Muy bien, Gerardo Puig entonces, uno de los baluartes de periodismo a diario. Bueno, después les cuento internamente qué es lo que decí, que no puedo por ahí hablar, pero estamos ahí cruzando los dedos, a ver si al pibe lo promueven un poquito. Si sale otra cosa. Sí, más o menos. ¿Cómo te va Enrique Bianco? Bien, buen día, buen día a la mesa, ¿cómo andan? Bueno, yo decía hace un ratito y lo adelanté, inclusive, que vos traías una especie de resumen del año 2018 de tu espacio siempre tan solidario, ¿no? Sí, algo así, digamos, seleccioné algunos cortes de algunas entrevistas que hicimos que me parecía que valía la pena recordar y destacar, no porque sean mejores unos que otros, porque esto es imposible medirlo, pero sí me parecía interesante recordar algunas acciones que, bueno, que me parece que inspiraron y que valía la pena escucharlas de nuevo. Bueno, te vamos a presentar entonces. Dale. Tenemos unos minutitos, así que vamos con la presentación comercial. Al pie de página, lo que nos falta en la tapa del diario, con Enrique Bianco. Grupo Petersen, desde 1920, Construyendo el País. Bueno, y si te parece, Hugo, arrancamos un poco con el... ¿Con quién? Vamos a arrancar con... ¿Vos te acordás de esta mujer cantante lírica de primer nivel internacional que ha cantado en Europa y demás que se dedicó a formar coros para chicos más o menos de 10, 12 chicos en distintas localidades y ella coordina esos coros que, de alguna manera, vinculando el lugar, el profesor y los chicos cuando se produce esa necesidad de ganas de cantar. Y bueno, armó alrededor de 15 coros a lo largo de la costa de la provincia de Buenos Aires. Y me parecía muy interesante destacarlo porque muchas veces uno se deja llevar en el tema solidario por lo intangible, perdón, por lo tangible en el sentido de un par de zapatillas o un plato de comida y a veces lo intangible también alimenta y hace un poco crecer a las personas. Entonces me parecía interesante arrancar con Mariana Rewardski, que es esta cantante lírica que armó estos coros. Bueno, y ahí vamos. Mariana fue protagonista de nuestro programa y vamos a retomar un minutito, un minutito y medio. Dale. Mariana Rewardski Esta pasión, esto que me anima desde chiquita, no se detiene, sino que en un punto se resignificó también. Y si bien yo sigo cantando, por supuesto, tal como lo vine haciendo siempre, también me estoy dedicando mucho a poderlo transmitir. Los coros se van armando de distintas formas. En realidad, como nuestro mayor interés es que se armen, vamos viendo, por ejemplo, se pueden formar porque hay un maestro que está interesado en integrar la red y en ese momento entonces hacemos convocatoria para buscar niños y buscamos un espacio. Se puede formar porque un espacio se ofrece a ser parte y entonces buscamos un maestro en la zona y hacemos también convocatoria de niños. O se puede dar, como se dio ahora hace poquitito en Tigre nuevamente, porque hay familias interesadas que les gustaría que sus hijos canten y no tienen dónde, entonces buscamos el maestro y buscamos el espacio. Por cualquiera de esos tres puntos se puede formar un coro. Y así se han formado los más de 15 coros que se han formado, aunque hoy día sobreviven 10, pero así se han formado por la necesidad de las personas. El signo de una sociedad que está decayendo, que está enfermita, que está mal, que necesita que la cuiden, es justamente que su música es pobre. Entonces, uno de nuestros deseos más grandes es poder enriquecer en este momento el mundo musical para los niños. Que el mundo musical para los niños sea rico, que sea colorido, que sea poético, que sea de valor musical y poético. Para que ellos tengan de dónde también alimentarse, justamente como vos decís, ¿no? Es alimento, es alimento intangible. Bueno, era Mariana Rewardski y, bueno, esta idea de armar los coros... Y al comienzo, antes de Mariana, teníamos un ejemplo de lo que es uno de estos coros, ¿no? Exactamente, escuchando un poco el primer CD hecho por estos coros, la ONG se llama Desembrar. Desembrar, que se puede googlear por cualquier lado para contactarse o para conocerla un poco más. Segundo protagonista. Segundo protagonista tiene que ver con alguien que se ocupa de instalar duchas de agua caliente y lavabos en casas que tienen necesidades básicas insatisfechas. Pero además de hacer esta tarea, que ya llegó a 600 familias, lo hace con material reciclable. Todo un sistema con botellas, latas y demás. Y, por ejemplo, para que te des una idea, ya en estas 600 familias ha utilizado 25.000 botellas y 15.900 latas para armar todo un proceso de, que no me pidas que te lo explique, pero de calentamiento del agua para que tengan agua caliente. Se llama Pablo Castaño y además es el ganador de Abanderados 2018. Exacto. Es un poco la idea de todo lo que hacemos. Es permitir que las familias puedan acceder a una ducha de agua caliente reutilizando materiales que en el barrio se queman, como una botella PET, una lata de aluminio, un tetrabric. Son todos materiales que, como no hay disposición final de la basura, terminan siendo quemados y afectan gravemente la salud de las familias. Entonces, con esos materiales, las familias construyen un calefón solar que les va a dar agua caliente en días muy fríos de invierno, con energía renovable, que es el sol en este caso, y de una manera gratuita. Además de la ducha, construyen también un lavabo, ¿no? Es muy importante, especialmente en familias que tienen chicos menores de 5 años, porque por el simple hecho de lavarse las manos, reducen enfermedades como, por ejemplo, la diarrea y la neumonía, las reducen hasta en un 40% por el simple hecho de lavarse las manos, y son enfermedades que son dos de las tres principales causantes de mortalidad infantil. Entonces, es muy importante que se laven las manos todos los días, especialmente antes de comer, y a partir de esto están pudiendo acceder típicamente en una casa, en una vivienda donde estamos trabajando, no cuentan con el lavabo, entonces estamos resolviendo esta problemática también. Pablo Castaño fundó una ONG llamada Sumando Energías, que también se puede googlear, y ver un poco esto que contaba de manera desprolija yo recién, respecto del funcionamiento de cómo son las duchas y cómo se acercan a lugares carenciados. Tercer corte, no sé si te acordás, pero fue un momento para mí muy inspirador, que fue la charla con Sandra Mianovich, cuando ella contó lo que tuvo que ver con su donación de riñón a su ahijada Sonsol es rey obligado, y lo que significó para ella esta decisión, y cómo se puso la camiseta en lo que tiene que ver con donación de órganos. Bueno, la verdad es que fue una situación completamente impensada, ¿no? Yo sentí que me tenía que ofrecer, que era yo la persona que tenía que levantar la mano y decir soy yo si se puede, y desde ese momento tuve esta tremenda oportunidad, y luego de que sucediera, la sensación de haber participado de una especie de milagro. Por un lado Sonsol está fantástica, está muy bien, yo también estoy perfecta, estoy exactamente igual con un riñón que con dos, hago la misma vida, canto las mismas canciones, transito por los mismos lugares, como, duermo, y encima se generó una campaña extraordinaria, una campaña espontánea, te diría, de promoción o de hablar del tema de la donación de órganos, que es una cuestión muy importante a la cual no podemos permanecer indiferentes. Así que desde el 13 de agosto de 2012 tengo puesta esta camiseta, y cada vez que alguien me convoca o me llama como ustedes para charlar sobre el tema, estoy totalmente dispuesta. El sentimiento, si me preguntas cuál es el sentimiento que más espontáneamente te fluye, o eso que vos pensás más habitualmente durante tu día, surge la palabra gracias y agradecimiento, porque yo he tenido la oportunidad de crecer en una familia que me pudo brindar todas las necesidades, tener una vocación y dedicarme a una carrera que amo, y encima me toca transitar por este lugar de la donación de órganos donde de recibir más de lo que doy, porque creo que cuando te cae la ficha de que cuando vos das recibir más que lo que das, se te cambia mucho la vida y se te pone este gracias grande que yo tengo puesto. Bueno, con esto, si querés, cerramos, Hugo, obviamente hay muchas cosas más, pero quisimos un poco destacar algunas de las entrevistas más importantes. Y palabras ejemplificadoras. Inspiradoras, ¿no? Inspiradoras, exactamente. Así que bueno, así ha sido todos los viernes con Enrique Bianco, con estas notas que van por otro lado de la noticia de coyuntura. Esto es mucho más de fondo, habla de un país donde la gente se cubre unos a otros, no se ve todos los días y por eso nos interesa tenerlo aquí por lo menos una vez por semana. Yo te agradezco esa oportunidad de dar espacio a esta gente que necesita, lo que más necesita es visibilidad, porque el laburo lo hacen. Enrique, bueno, de nuevo, gracias, que tengas un gran año. Lo mismo para vos. Nos vamos a reencontrar acá en la radio. Cómo no. Así que vamos a tratar de hacer un 2019 mejor. Pasé bravo. Pero vamos a tratar algo. Pero los argentinos siempre damos sorpresas, así que tengo muchas esperanzas. Bueno, lo mejor para vos. Muy feliz año para todos. Marcela, ¿nos podés dar los datos del tiempo, los actuales? Ya tenemos, por supuesto, el pronóstico de las 10 de la mañana, o por lo menos los datos del tiempo de las 10 de la mañana. Sí, sí, ya hubo, los estamos dando desde las 10. 28 grados 3 es la temperatura, 68 el porcentaje de la humedad, 1.716 hectopascales la presión, el viento está soplando el sector este a 13 kilómetros por hora y recordamos, la máxima para hoy, 32 grados con probabilidad de chaparrones y tormentas hacia la noche. Bueno, vamos a hacer con Rafaela, dos voces, Rafa, lo político. Yo voy a hablar de la provincia de Córdoba, vos vas a hablar de la provincia de Chaco. Dale. No, en Córdoba. Claro, claro, lo político. Grande pelote gran en Cambiemos, en Córdoba. Bueno, Ramón Mestre, Mario Negri, Héctor Valdás y Luis Juez, los cuatro aliados de Cambiemos, uno del PRO, otro del partido local, dos del radicalismo, quieren ser gobernadores. No pueden, entonces, no pueden más que uno, digo, y le están pidiendo a Cambiemos, orgánicamente, al Comité Central, o como se llame, una definición con respecto a las candidaturas. Como no hay paso en la provincia de Córdoba, y además se han adelantado las elecciones para gobernador para el 12 de mayo, esto tiene que ser ya, 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 ya. ¿Qué les dicen a los cuatro? Bueno, miren las encuestas y ahí arreglen entre ustedes. Y algunos quieren y otros no quieren. Así que, yo diría que por ahí el caso de Luis Juez es el más clarito, que él por ahí querría ser... Aparte ya fue candidato, ¿no? Pero él querría ser por ahí intendente de la ciudad de Córdoba. Con Mestre, disputarle a Mestre la intendencia. Mestre se cruza, pero Mestre quiere ser gobernador, pero Mario Negri también. Negri y Valdás si podrían arreglar uno gobernador y otro vice, pero bueno, no hay nada claro. Y el bastión más importante en el interior que tiene el presidente Macri está ahí diluyéndose. Así que es un tema bien importante a nivel político que hay que resolverlo rápidamente porque las elecciones fueron adelantadas por Schiaretti, vuelvo a decir, para el 12 de mayo. De Córdoba al Chaco. Al Chaco por el caso de la diputada Aida Ayala, que fue intendenta de Resistencia y está procesada por diversos delitos supuestamente cometidos cuando era intendenta, que tiene que ver con lavado de dinero, defraudación, administración faraudulenta. Ayala tiene el procesamiento firme y un pedido de prisión preventiva de la Cámara Federal del Chaco. Esta cuestión llega entonces ayer a la Cámara de Casación Penal que veníamos diciendo que esta semana se iba a definir a ver si convalidaba el pedido de arresto de la diputada. Ayer entonces se conoció el fallo de la casación de la sala que integran Hornos, Borinsky y Geminiani que confirma el procesamiento, estos son los delitos por los cuales se lo acusa, no así la prisión preventiva. El fallo es interesante, Hugo, para analizarlo también políticamente. El que escribe el voto que lidera es Hornos y dice que pese a tratarse de una prisión preventiva esto no significa que sea culpable. Entonces que la prisión preventiva, casi te diría en línea con lo que había dicho en su momento Garabano tiene que ser un instituto restrictivo no aplicado en todos los casos efectivamente solo cuando hay posibilidades de fuga de entrepecimiento de una causa esta causa ya está avanzada, está casi para ir a juicio oral difícilmente la legisladora se vaya a fugar y entonces ordenan que se dicte una nueva porque aparte dice que no está bien fundamentado el pedido de prisión de Ayala. Ahí la doctrina de Irursum queda como temblequeando. Hace agua, claro, porque efectivamente uno podría decir bueno, Ayala es diputada nacional podría incidir del oficialismo, podría tener algún resorte para incidir, bueno, efectivamente esta sala dice esto no es así, no hay por qué entonces ordenar su arresto. Digo, la mirada política, ¿por qué? Casación en otros casos, Julio De Vido o Cristina Kirchner dice que convalidan los arrestos. Pero digamos una cosa también, digo, desde lo formal son varias salas las de las cámaras, ¿no es cierto? Claro, pero esta misma sala... Pueden tener opiniones distintas. Pero esta misma sala votó en otros casos que tenían que ver con dirigentes del kirchnerismo y votaban de otra manera. Entonces por eso hay estas críticas que me parece que son fundadas de la doble vara, ¿no? ¿Por qué para algunos casos sí? ¿Por qué para algunos casos no? Si no, en realidad no tenía razón Garabano cuando dijo no hace falta la prisión preventiva de, aunque sean exfuncionarios o funcionarios actuales, cuando uno sabe que no se van a escapar porque están a derecho, porque tienen arraigo en la sociedad, en general la prisión preventiva se usa en casos más de delincuencia común, cuando uno es una persona que efectivamente se le pasó toda la vida cometiendo delitos y ante una perspectiva de ir preso se va a fugar. En los casos de guante blanco, aunque sean tan, si se querés, generen tanta bronca o tanta indignación, difícilmente un empresario se va a fugar o un exfuncionario se va a fugar. Esto es lo que termina diciendo ayer la Cámara de Casación. Bueno, igualmente cualquier pedido de desafuero si se hiciera, hay que esperar. Tendría que ir a la Cámara. Eventualmente ahora dicen, bueno, le ordenan a la Cámara del Chaco que ordene un nuevo fallo, que dicta un nuevo fallo, pero con este alineamiento no se cree que la Cámara vaya a bajar una nueva orden de detención para la diputada allá. Claro. Bueno, Julieta, dijiste que íbamos a mirar un poquito para atrás y por ahí también alguna miradita para adelante. Dale, mira, te cuento primero un poquitito de los números, cómo anduvo el tema de la taquilla en comparación con el año anterior y tuvo una caída del 6,3% respecto al año pasado. La verdad, 6% no parece de tanto, digo, ¿no? No parece tanto, pero es. ¿Tenés en cantidad de espectadores? Sí, se comercializaron 44,6 millones de tickets. ¿Y el año anterior? El del año anterior no lo tengo, pero bueno, tendrías que hacer la cuenta. Habría que sumar 6% más. Sí, que es un poquitito más, según las cifras que publicó el diario La Nación, que publica habitualmente la consultora Ultracine, que se encarga de difundir estos números. A ojo, a ojo, memoria matemática, 3 millones de personas, más o menos. Menos. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Y bueno, dentro del top 10 de los estrenos que hubo este año, el primer puesto lo ocupó Los Increíbles 2, que tuvo 3.535.000 entradas vendidas. Recordemos que de las películas argentinas, de los 220 películas argentinas que se estrenaron este año, solamente El Ángel superó el millón de espectadores, que fue como el gran tanque nacional. Igual 220 es una linda producción. Sí, 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 una cantidad de importantes. Ahí sí, yo creo que tuvo un poquitito más que el año anterior, en lo que es estrenos nacionales. Mirá Robledo Puche lo que ha logrado. Y por supuesto, bueno, se ubicó en el primer lugar de las películas locales, un millón 335.000 entradas. El Amor Menos Pensado tuvo 770.000 espectadores. En el tercer lugar, Reloca, con 745.000. Mi Obra Maestra, con 720.000. Animal también anduvo muy bien, con casi medio millón. ¿Se acuerdan de Animal? Sí, sí, sí. Que se estrenó ahí con Guillermo Franchella. Acusada, con 370.000. Perdida, ahí no más también. Bañeros, 5, lentos y cargosos, con 150.000 espectadores. Sí, sí. Y La Reina del Miedo, con 125.000. Esa película tan linda se estrenó a principio de año con Valeria Bertuccelli. Una película muy de autor, muy chiquita, que anduvo muy bien por distintos festivales. Y bueno, dentro del top 10 internacional, como te decía Hugo, Los Increíbles, Coco, en el segundo lugar. ¿Se acuerdan de Coco? Sí, como lloré. Avengers. Hubiera jurado que Coco era del año anterior. ¿Viste? Pero no, era de este. Avengers, en el tercer lugar. Hotel Transilvania, en el cuarto. Jurassic World, El Reino Caído, también en el quinto lugar. Bohemian Rhapsody, anduvo muy bien esta película, pero la crítica no la acompañó. Bueno, El Ángel, como decíamos, Shumanji, La Monja y Deadpool 2. Esas fueron las películas más vistas. Y después te cuento, Hugo, que hay un sitio. No vi ninguna de las 10. Eh, Hugo, estás un poco atrasado, Hugo. Un poco desactualizado. Porque, bueno, también dentro de este top... Dejá Netflix, Hugo, y salí al cine. Dejá Netflix. Yo voy a decir algo que seguro Julieta acá me tira por la ventana. A ver, a ver. Ah, no, no creo. La cantidad de bodrios que hay en Netflix... Estoy de acuerdo, Hugo. Estoy de acuerdo absolutamente. Todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Es más, ahora con el tema de Roma, bueno, un poquito bajé el tema del prejuicio. Pero antes, la película que decía, producida por... Bueno, igual, a Rafa... Pero una, una en cuanto. No. Hay miles que son bodrios. No, hay algunas películas más o menos. Pero, por ejemplo, las que hice producidas por Netflix son las que justamente le escapo. Ahí aparecen poquitas cosas, poquitas cosas como para... Bueno, una película que todavía no la vi, después la vamos... Bueno, una película que tengo muchas ganas de ver, que se estrenó, recontra, súper callada, es Lázaro Feliz. Lázaro Felice. Una película italiana que la rompió el año pasado, tanto con la crítica, festivales. Y se estrenó en Netflix. Está disponible. La vamos a ver. Y no se estrena en sala. Escucha, ¿y el año que viene qué estás diciendo? No, hay dos cositas antes de irme. La verdad es que nos vamos, eh. Bueno, las cinco... Sabés que la crítica... Hay un sitio que es muy interesante, que se los recomiendo, que se llama Todas las Críticas. Que lo que hace ahí es regular las críticas, pero cuantitativamente. Los críticos ponen un número y lo que se dedica es a hacer un promedio justamente de todas las críticas. ¿Es ESP Nacional? Sí, sí, existe la versión internacional, es una copia de esa. Pero bueno, hay veces que está bueno como para ver más o menos por dónde anduvo la tendencia. Y te cuento, hubo por lo menos con las cinco primeras, para no extendernos demasiado, que las películas que fueron más votadas y que más puntaje tuvieron, obviamente no están en estos rankings de las diez más vistas. Y te digo cuáles son. Proyecto Florida en el primer lugar. Genial esa película. Coco. Ah, mira, Coco, sí, en el segundo lugar. Isla de Perros, de Anderson. Parece también que hace un montón. El Hilo Fantasma. Esa película me la perdí de ver. Y me la regalaron, la tengo guardada y no la vi. Infiltrado del Ku Klux Klan también. Cold War de Pawlikowski, que tanto la mencionamos. Visage Village, esa película de Bagdad también, imperdible. Misión Imposible, Un Lugar Silencioso y La Noche de los 12 Años. Esas fueron las películas que más acompañadas por la crítica estuvieron. Y bueno, y antes de irme, Hugo, muy cortito nada más, les digo feliz año nuevo. Y hay dos películas que se estrenan la semana que viene que hay que ponerle el ojo. Una es La Mula, de Clint Eastwood. Interpretada, dirigida, escrita, interpretada con él mismo. No sé con quién hizo un pacto Clint Eastwood, que todavía está ahí filmando, interpretando estas películas. Genial, una película, cine clásico puro, pero del mejor, con lo mejor de Clint Eastwood también. Y la otra es una película brasilera que se llama Plaza París. No, Plaza París. Un thriller psicológico. Entre una psicóloga de clase media alta en la universidad y una mujer que trabaja dentro del servicio de la universidad. Increíble. Esas películas que aparte con súper atrapantes, pero que hablan de mil cosas al mismo tiempo. Está todo bracito de Latinoamérica ahí metido. Esas películas para la semana que viene no se la pierdan. Julieta, que tengas un lindo año. Igualmente para ustedes. Y te despido hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Dios dirá. Rafael, lo mismo para vos. Igualmente. Hemos tenido, una vez más, mucho gusto de laburar con vos. Lo mismo digo. La profesionalidad de Rafael Saralegui. Bueno, a veces los programas, bueno, no, siempre los programas se arman con la calidad de la gente. En este caso, con la calidad profesional. Todos ponemos nuestro granito de arena. Así que, agradecido. Lo mismo digo, muy agradecido también. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Marcelita Barbero, dime tú, dime tú. Porque ahora viene Rusalar, pero este hombre sube más lento a la escalera que Clerici. Así que, este, seguro que la hora 11 no tenés. No, porque recién, recién el top que escuchamos indicó la hora 11. Bueno, y vos lo que podés decir, por ejemplo, que la temperatura actual es de 42 grados. No. En Catamarca, capaz. No. En Tucumán. Que la inocencia te valga. Ah, es cierto. Nos habíamos olvidado. Es cierto que es 28. Es verdad. El día de los inocentes. Es verdad. De los santos inocentes, ¿no? Sí, santos inocentes. Bueno, este... Es una película. No la digas dos veces porque viene Julieta y te... No, lo tenemos Julieta de vuelta acá. Claro, te habla. Contame simplemente lo que tengas y nos estamos viendo. 28.3 es el último registro, el de la hora 10, 68 el porcentaje de la humedad, 1.7 decimal 6 hectopascales en la presión. El medio está soplando del sector este a 13 kilómetros por hora. Esperamos una máxima de 32 y la probabilidad de chaparrones y tormentas hacia la noche. Nos quedan días con mucho calor, ya que para mañana el servicio meteorológico nos está diciendo que si bien hay inestabilidad, la máxima es de 30, el domingo siempre con probabilidad de precipitaciones, 28 y el lunes, último día del año, 31 grados de máxima. Bueno, un placer también laburar con usted, señora. Igualmente. Nos reencontraremos. En algún momento. Que salga un lindo 2019 para todos. Ojalá, ojalá. Bueno, a los oyentes. A Javier Martínez, bueno, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Javier, uno de los mejores operadores con los cuales yo he trabajado en tantos años de radio. No digo el mejor, pero estás entre los 50 mejores, digamos. Bueno, en el top, en el top, en el top 5 por lo menos. Un abrazo, feliz año. Ya llega Jorge Russelera en el programa de Carlos Glerici. Para Jorge y para Carlos también, mis mejores deseos para el año que viene. Y para la radio otro tanto, Cadena Eco o Ecomedios. Realmente es una radio que tiene mucho potencial tecnológico. Bueno, y sus dueños le meten mucha pila al respecto. Así que tenemos que hacer fuerza para que la radio continúe progresando. Y para que los oyentes se sigan sumando. Así que esperemos que se dé también. Que la pasen muy bien. Feliz año, que sea de la mejor manera posible un 2019 de progreso para todos. Y con los deditos cruzados porque este país, bueno, siempre te deja en ascuas. Uno puede desear cosas, pero las cambian lamentablemente todo de la noche a la mañana. Saludos para todos. Felicidades y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.